y bueno en el día de hoy como sabrán el guaynar que vamos a presentar es iniciar proyectos de diseño de fibra óptica con los productos que nosotros manejamos en la parte de activos tenemos lo que es la marca si data y en pasivos vamos a manejar una marca que se llama a lg comp entonces este guaynar está enfocado para personas que por lo de posiblemente son wsp progres de internet por medio de conexiones inalámbricas o de pronto algunos emprendedores que deseen incorporarse a lo que es el mundo de isp entonces como sabrán las demandas que actualmente hay la mejor forma de suplirlas actualmente y tener una red para continuar en el futuro es por medio de la fibra óptica entonces estaremos viendo bastantes cosas de interés vamos a ver nuestra programación y en la agenda tenemos lo que es la revolución del isp también veremos lo que es el nuevo modelo de isp estarán moviendo despliegues híbridos de bajo costo soluciones híbridas estaré explicando un diseño de ftth mediante google earth y también estaremos viendo las soluciones del portafolio para ftth algo que sí quiero dejar muy claro iniciando es que cuando hablamos de fibra óptica un diseño de fibra óptica para red tipo pues hay muchos software en el mercado que permiten hacer un implementación de un diseño para fibra óptica jipón pero la idea de este webinar es que sea una alternativa para el alcance de todos si ustedes buscan o se tratan de asesorar para que les hagan un diseño de ftth independiente de que el diseño sea una red grande o pequeña pues los costos de solamente el diseño asustan mucho a los usuarios y y digamos que terminan por posponer esa esa idea o ese proyecto de hacer la migración a fibra óptica entonces en en este webinar vamos a mostrar como tal un estándar que ya es definido para el diseño de 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 red jipón sino que vamos a mostrar una alternativa con la cual usted puede realizar su diseño sacar su presupuesto de materiales todo lo necesario para su red jipón mediante un aplicativo google que es totalmente gratuito es muy gráfico vamos a ver de que posee herramientas que nos va a ayudar a a sacar un presupuesto de nuestro proyecto tomar las medidas porque algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta en la red jipón es que el diseño va a definir realmente cómo va a funcionar la red posible a funcionar o no hemos tenido algunos clientes los cuales han realizado la compra digamos que primero hacen compras y luego ponen el proyecto en marcha y ya cuando ponen el proyecto en marcha pues empiezan a notar de que no funciona muy bien y entonces pues allí vienen los problemas porque ya cuando el desde el inicio el diseño quedó mal hecho pues nada va a funcionar correctamente o posiblemente a futuro nos va a tocar volver a realizar la implementación la instalación de fibra o sea retirar la fibra que se tiene y volver a instalar desde cero y algo que deben de tener en cuenta en la red jipón es que el la el mayor costo de la inversión va a ser en el despliegue de la fibra listo entonces antes de comenzar para todos es claro la situación que está por la que está pasando no sólo el país sino a nivel mundial con esta pandemia del coronavirus entonces en este momento como yo me encuentro trabajando en el hogar sé que muchos de ustedes actualmente les ha tocado trabajar entonces lo felicito por esa buena labor que están desempeñando y al mismo tiempo animarlos ya que en tiempos de crisis es la oportunidad para que la humanidad muestre lo mejor que tiene para dar ya entonces estamos brindando un servicio social de los cual los felicito y en la idea de estos eventos es tratar de apoyarlos como sabrán el uso del internet banda ancha se ha masificado se ha intensificado entonces muchos de los que vienen trabajando con la parte inalámbrica han digamos sentido el golpe de que sus enlaces no están dando abasto incluso los grandes proveedores y carriers se están quedando cortos en anchos de banda entonces hemos visto algunas medidas que están empezando a tomar entonces felicitaciones a todos por esa labor que están llevando y bueno bueno no siendo más vamos a comenzar bueno por aquí me comentan también de que el audio se está entrecortando entonces de igual manera les pido paciencia recuerden que actualmente estamos pasando pues por una problemática de anchos de banda los canales están saturados entonces el problema puede ser tanto en el lado de mi canal común ante ustedes entonces no se preocupen en caso de que no puedan visualizar correctamente el webinar lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de youtube más adelante para que lo puedan ver correctamente de igual forma es importante de que se queden en el webinar porque todas las preguntas inquietudes pues aquí las vamos a poder resolver listo entonces el primer punto es la revolución de los ISP los pequeños ISP o WIS cubren las zonas olvidadas por las multinacionales como sabrán los carriers realmente se enfocan en sitios donde la población está aglomerada ya que la inversión que ellos tienen para invertir bueno pues hay un anuncio de que ya llegamos a tope entonces la sala está llena permítanme usar el mundo justo aquí y bueno perdón entonces los carriers actualmente no están llegando a las zonas más difíciles donde la población está dispersa o no tienen la cantidad suficiente para suplir digamos el costo de la inversión ellos tienen es el roi el digamos que tienen definido en cuánto tiempo es el costo de inversión se tiene que retornar entonces si la población no cumple con con los cálculos que ellos tienen pues simplemente no les interesa y nos llevan el servicio entonces aproximadamente un 28 por ciento del territorio colombiano no tiene acceso a internet no es de interés para los ISPs grandes resistentes para expandir su cobertura actualmente estamos empezando a ver algunos proyectos con el ministerio con el cual pretende dar unos subsidios a estos ISPs o algunas licitaciones con los cuales está ayudando a llevar conectividad a este tipo de lugares los pequeños WISPs son las personas que están empezando a cubrir estos sitios aledaños mediante tecnología disruptiva los enlaces inalámbricos con los cuales estuvimos trabajando muy bien hasta hace un tiempo pero empezamos a encontrar algunos digamos exigencias digamos que ya las redes como ustedes saben siempre con el tiempo empiezan a generar mayor cantidad de demanda los contenidos multimedia diferentes servicios de bases de datos empiezan a incrementar la demanda de ancho de banda entonces esto va a exigir una mejor infraestructura para los ISPs como es el caso que se está presentando con la problemática actual los anchos de banda si no tenemos el canal suficiente pues vamos a estar limitados y ante escenarios como los actuales pues nos vamos a quedar cortos entonces vamos a ver que tanto las y los diseños o infraestructuras ft tc y ftth son las mejores alternativas para seguir competitivos de qué manera pues ft tc y ftth son las opciones que nos permiten obtener un digamos a empezar a migrar a mejores canales de mayor capacidad con una inversión al alcance de los ISPs que digamos ya cuentan con una cantidad de abonados suficiente para implementar redes de fibra óptica entonces hay muchos que están realizando ya actualmente preguntas y esas preguntas las vamos a ir revisando por partes entonces vamos a llegar a ciertos puntos donde las empezaremos a revisar vale entonces perdón por la desconexión me dicen que se escaya por un momento si experimentamos por un momento una caída entonces como sabrán pues se puede estar presentando no se preocupen el webinar se va está quedando grabado y lo estaremos compartiendo pero igual quédense que estaremos resolviendo las preguntas que ustedes tengan listo entonces cuáles son los nuevos retos de los ISPs una implementación de tecnología escalable algo que tiene la ventaja la fibra óptica es que podemos empezar a hacer la migración y cuando necesitemos incrementar los anchos de banda cuando necesitemos expandir la cobertura nos lo va a permitir actualmente vamos a ver que por ejemplo en gipón podemos desarrollar por cada hilo de fibra óptica o puerto con así decirlo podemos desarrollar 2.5 o 2.4 gbps por segundo de descarga y 1.2 de subida por cada puerto con en caso de que las demandas incrementes podemos poder cambiar ya tecnología de 10 gbps y nuestra red de fibra óptica va a seguir siendo la misma lo único que vamos a cambiar es la parte de activos entonces esa inversión que ustedes han hecho en fibra óptica no se pierde se puede reutilizar y de esta forma ustedes van a poder tener ese escalamiento a través de su red entonces por eso gipón es una de las mejores alternativas el valor agregado en productos y servicios como ustedes sabrán ya hay mucha competencia en cuanto a probadores de servicios de internet y eso siempre va a pasar y una de las mejores formas de permanecer en el mercado es agregando dando servicios de valor agregado hacia los clientes ya con mejorar la cobertura del de la de la red inalámbrica dentro del cliente ofrecer servicios de instalación dentro del cliente plataformas de pago mucho más fácil o tener puntos de atención más fácil hacia el usuario una red una línea de soporte de atención de servicio al cliente entonces en los wsp es manejaban toda la atención como muy personalizada cuando recién están comenzando pero cuando llega el momento en que los clientes empiezan a crecer pues no va a ser no no se va a dar abasto por un número telefónico o un whatsapp entonces es muy importante empezar a tener esa proyección empezar a hacer esa inversión para tener esas alternativas de que los usuarios se sientan bien atendidos y generar con una especie de fidelidad hacia nuestros servicios y tercero tenemos la calidad de servicio y asignancias del ministerio de las tic un isp grande que se permanecerá trabajando desde estar actualmente ya han registrado ante el ministerio de tener su registro tic para poder operar por decirlo así legalmente entonces una vez que hacemos este registro pues vamos a entrar dentro de una normatividad y unas exigencias en nuestra calidad del servicio entonces es muy importante que esto lo tengan claro y que se asesoren correctamente yo tengo un un amigo que es jj con el cual maneja por ejemplo lo que es la federación de isps maneja muy buena asesoría para las personas que se deseen digamos legalizarse o desde dejar de ser por decirlo así un isp clandestino que es un nombre que algunas veces le definen para que hagan esa migración o hacer ese cambio en donde ya se puedan constituir legalmente como isps y no estén en riesgo de que de pronto les cierren el les cierren en la empresa debido a que si nos giramos allí vamos a hacer una gran inversión vamos a tener una implementación a gran escala y te lo diría es que estemos todo legalmente para poder permanecer en el mercado cuál sería el nuevo modelo isp del isp los clientes inalámbricos los vamos a poder migrar mientras se despega la fibra si usted ya es un doble isp no es necesario de que quite inmediatamente todos los clientes inalámbricos sino que lo que vamos a hacer es que empezamos a realizar el trabajo de cobertura de fibra óptica y mediante ese proceso ya cuando lleguen llevemos la cobertura entonces lo que vamos a hacer es llevar o empezar a retirar esos clientes inalámbricos empezamos a colocarles sus onus o sus o nt dentro de las casas y esos dispositivos inalámbricos los empezamos a llevar o a instalar a los clientes que actualmente no donde en los sitios donde no tenemos cobertura entonces esa inversión inalámbrica no se pierde implementamos la red de recubrimiento jipón donde ya tenemos esos clientes que estamos trabajando y esos dispositivos inalámbricos que empezamos a retirar lo empezamos a llevar donde aún no tenemos cobertura y así empezamos a hacer la migración vamos a encontrar dos tipos de infraestructura la ft tc y la ftth entonces la ft tc y la ftth lo que se va a diferenciar es la forma en cómo vamos a llegar a los usuarios ftth vamos a llegar completamente con fibra hasta en la ubicación o el domicilio del cliente ftth podremos llegar en fibra hasta cierto punto esto es fibra hasta la cabina y en esa cabina podemos cambiar el medio con el cual llegamos hasta el cliente entonces puede ser medio coacial puede ser medio ethernet entonces yo voy a mostrar unos ejemplos de ethernet normalmente digamos que no se recomienda mucho pero le voy a mostrar las buenas prácticas para que ustedes con un digamos una inversión baja puedan implementar un diseño de este tipo y que quede de manera adecuada para que funcione correctamente la ventaja de trabajar entre iphone y equipo es que con el equipo vamos a poder entregar el triple play de manera óptima y más adelante estaremos viendo de qué se trata entonces aquí tenemos diferentes topologías que se pueden manejar con las redes de fibra óptica tenemos ft tn ft tc ft tv y ftth entonces la primera es fibra hasta el nodo la segunda fibra hasta la cabina en la tercera fibra hasta el sótano hay virtud de basement y por último la fibra hasta el hogar que sea que llegamos directamente al domicilio del cliente la ft tv se utiliza mucho en lo que son por ejemplo los edificios o apartamentos también con las tecnologías que vamos a ver podemos entregar ese servicio pero en este webinar lo vamos a concentrar en ft tc y ftth si ustedes manejan dominan cualquiera de estas dos van a poder llevar muy fácilmente una topología ft tv para escenarios de edificios entonces vamos a ver un poco de glosario para resumir para que tengan una vez que estemos tocando los temas puedan tener una idea de que estamos hablando entonces tenemos lo que es la ont que es la terminal de línea óptica ese va a ser el dispositivo o el cabezal donde vamos a entregar el servicio de internet y desde allí nos va a convertir esos bits que estamos entregando nos va a convertir al estándar iphone o yipo dependiendo de la boleta que estamos manejando para entregar ese servicio por medio de la red de fibra óptica vacío también tenemos lo que es la odn óptica distribución network con el cual va a ser nuestro diseño de red o como tenemos distribuida en nuestra red de fibra óptica estaremos viendo mucho lo que son los divisores ópticos ya que las ventajas de las redes pasivas o digamos que la rentabilidad que nos permiten las redes ópticas pasivas es que los medios que nos van a permitir dividir esas salidas de fibra óptica no necesitan ser energizados por ejemplo cuando manejamos la red yipom totalmente yipom no necesitan ser energizados eso quiere decir que empezamos a generar divisiones no necesitamos conectarnos a la red eléctrica del poste o nuestros usuarios no necesitan proporcionar la energía a estos divisores entonces eso nos permite que fácilmente simplemente ponemos un splitter dimos las salidas y empezamos a conectar a nuestros clientes entonces estas cajas nav nos van a permitir distribuir esas salidas y a incrementar ese tipo de conexiones hacia los clientes entonces también tenemos lo que son las onus o las ond estos son los dispositivos que estaremos implementando dentro de los clientes finales o sea cuando llegamos con esa fibra hasta el hogar vamos a colocar unas onus con las cuales van a recibir el servicio de fibra óptica y después de estarán entregándonos los servicios de ethernet televisión y lo que están en telefonía me hacen una pregunta y me dicen nos puede facilitar la presentación claro que sí una vez que termine la presentación ella se las estaré compartiendo listo entonces bueno continuamos listo entonces vamos a empezar a ver lo que es la fibra óptica tenemos fibra óptica monomodo las redes iphone o iphone trabajan con fibra monomodo aquí tenemos un ejemplo de la fibra y dependiendo del tipo de fibra que aquí vamos a adquirir pues ellas van a trabajar con las siguientes características van a tener muchas capas de protección para que esa fibra esté protegida ya sea el ambiente interperia y el ambiente hostil donde va a estar enfrentado está esta fibra va a estar sostenida entre postes hay fibra para postes y fibra para subterráneo está digamos que actualmente en colombia que se va a trabajar más que todo para postes y esta fibra pues va a tener muchas protecciones que lo que va a garantizar es que esta fibra al momento de que se presente tensión o que el viento empiece a mover la fibra y la empiece a sacudir se va a generar más tensión entonces va a tratar de protegerla de que no se reviente ya que cuando ustedes empiezan a manipular la fibra óptica se van a dar cuenta de que la fibra en sí como tal es casi como un cabello es un cabello de una persona es muy delgada y que si se manipula digamos cuando ustedes ya empiezan a quitar estas capas y la empiezan a manipular se van a dar cuenta de que muy fácilmente se puede romper o se puede averiar entonces todas estas capas lo que van a garantizar es de que esa fibra funcione correctamente de que el ambiente donde va a ser instalado no se vaya a no haya presentar problemas e incluso protege de la humedad tenemos entonces lo que es la vaina la chaqueta exterior el desgarre los hilos de kevlar la cinta antiflama la cinta de milar y los buffers entonces ustedes pueden ver aquí tenemos un ejemplo de lo que son los buffers aquí si pueden ver en la pantalla aquí tengo sobre el mouse como internamente se ve la fibra y cada uno de estos círculos de colores son los buffers dentro de estos buffers van a ver varias fibras ópticas dependiendo del modelo que ustedes compren cuántos buffers trae e internamente cada dentro de los buffers cuántos y los puede traer para eso existen unas normas aquí tenemos un ejemplo de ellas donde cada fibra va a tener un color y esta norma lo que pretende es de que cada vez que empezamos a trabajar ya sea un buffer o las fibras vamos a empezar a trabajar en orden ya que esto nos va a permitir tener identificado cómo esa fibra la estamos distribuyendo que los tenemos usados cuáles tenemos libres entonces en esta parte hay que ser muy ordenados entonces tenemos los números la idea es que empecemos a trabajar desde el azul después el naranja el verde café y así hasta que agotemos las fibras manejando todo esto perfectamente ordenado entonces no vamos a tener problemas de que cortemos la fibra que no es de que hagamos un trabajo sobre la fibra que no era entonces eso es muy importante algo que también debemos de tener en cuenta al momento de comprar la fibra óptica es la distancia interpostal o el van a spam que van a encontrar de que les dicen tenemos fibra spam 80 spam 100 spam 200 que quiere decir esto que cuando nosotros vamos a hacer el diseño de nuestra red jipón debemos de tener en cuenta por dónde estamos tirando la fibra y cada poste va a tener una distancia entonces esa fibra debe de soportar o ese van a spam lo que nos indica es cuánta distancia soporta soportada o sujeta entre dos puntos entonces una vez que empezamos a hacer nuestro diseño y cuando lo hagamos en google air vamos a tener o vamos a poder empezar a medir la distancia entre los postes y lo que vamos a hacer es que vamos a medir cuáles son los postes que están más separados qué distancia tiene y eso nos va a definir qué tipo de fibra o el spam que va a ser el indicado para que nuestra fibra pueda soportar correctamente no se vaya a variar una vez que hagamos la implementación también vamos a tener lo que son las fusiones cuando ustedes compren la fibra van a venir van a encontrar de que hay rollos de ciertas distancias 4 kilómetros 8 kilómetros dependiendo de la fibra que ustedes adquieran cuando empecemos a hacer el despliegue y se nos acabe la fibra o empecemos a hacer cortes etcétera vamos a tener que unir esa fibra y la mejor forma de hacer esa unión es por medio de las fusiones entonces cuando tenemos esas fibras cortadas lo que debemos hacer es que se le inserta el protector temor posible se hace un pelado en la fibra para que quede la fibra la fibra totalmente limpia le hacemos la limpieza hacemos el corte para que las puntas queden perfectamente parejas lo juntamos a la fusionadora se realiza la fusión luego y con ese protector lo que hacemos es colocarlo en ese calentador y ya nos queda la fibra ya fusionada de esa forma cuando se nos acaba la fibra podemos continuar y explicaremos por qué la función es la más indicada también tenemos lo que son los cierres de empalme cada vez que realicemos estas fusiones debemos de proteger esa fibra ya que tenemos que quitar esas capas protectoras de la fibra las vamos a introducir dentro de este cierre de empalme allí van a quedar perfectamente organizadas protegidas y este cierre nos va a permitir continuar también tenemos lo que son los splitters que son los medios pasivos que nos permiten dividir esas conexiones de fibra podemos manejar diferentes diseños ya sea el centralizado en donde tomamos una sola fibra llegamos hasta el punto que pretendemos cubrir y utilizamos el splitter dependiendo de las salidas necesarias por ejemplo en el caso de arriba en el centralizado tenemos un diseño de 32 fibras entonces salimos desde nuestra OLT con una sola fibra llegamos a un splitter de 32 salidas y desde esas 32 salidas ya llevamos el servicio hasta nuestro cliente donde lo necesitemos llevar y también tenemos el modelo cascadeado en donde ponemos un splitter de primer nivel y luego colocamos otros splitter de segundo nivel este nos permite incrementar el número de conexiones ya que aquí de aquí estamos saliendo con cuatro hilos y luego pasamos a 8 multiplicamos ese 4 por 8 entonces es el número de salidas es el que vamos a tener entonces en el lado derecho vamos a ver algunos diseños que se pueden manejar para mirar cómo vamos a tener la penetración en esa zona entonces ya cuando empecemos a hacer el diseño en google vamos a tener más idea de por qué se manejan este tipo de diseños tenemos las cajas nav como ya les había comentado ya tienen los splitters y aquí ya lo que vamos a hacer es que desde aquí llevamos la fibra por ejemplo en el diseño de ftth hasta el lugar entonces llevamos una sola fibra o dos fibras conectamos aquí pueden haber un splitter dos splitter tres splitter dependiendo del modelo de la caja nav y de allí empezamos a sacar ya las salidas hasta el cliente o sea esta caja la ponemos en un poste donde en la cuadra o en la manzana donde vamos a tener la cobertura y desde allí ya empezamos a llevar la conexión hasta los clientes finales la fibra que se va a utilizar para esos clientes finales es una fibra diferente anteriormente estaba viendo la fibra spam ahora vamos a trabajar lo que es la fibra drop esta fibra drop normalmente trabaja un solo hilo o dos hilos y nos va a permitir llevar esta conexión desde la caja nav hasta la casa del cliente ustedes la van a ver de esta forma pero realmente la fibra óptica es este pequeño hilo que está en el medio de estos dos hilos protectores porque tiene este diseño bueno tenemos aquí esta guía metálica o en acero que lo que va a hacer es darle como una resistencia y estos protectores que se encargan de que la fibra no se rompa entonces esta fibra viene de esta forma aquí podemos ver en este pequeño puntico que está aquí esa es la fibra óptica y ya cuando llegamos a la caja nav en un extremo y al cliente final en otro extremo vamos a tener lo que son los conectores rápidos todo el portafolio que estamos viendo lo vamos a tener en la marca GLC es una marca genérica es una marca de muy buena calidad posiblemente nos va a estar llegando en la siguiente semana o dos semanas dependiendo pues de cómo se estén solucionando los problemas de transporte aquí en Colombia y estos conectores rápidos nos permiten de que sin necesidad de hacer fusiones o sea vamos a poder entregarle a la cuadrilla estos tipos de conectores para que hagan las conexiones desde las cajas nav hasta la casa del usuario final entonces estos conectores nos permiten cortar que hagamos por ejemplo un corte en la fibra llevamos este conector introducimos la fibra hacemos que es un trabajo muy tipo artesanal de introducir la fibra dentro del conector hacer el cierre del conector para que ya quede armado y con esto ya tenemos las puntas de extremo extremo y dentro de la casa del cliente final en un diseño ftth vamos a manejar lo que son las rosetas y adaptadores entonces esa fibra drop la llevamos hasta esta caja que la vamos a instalar por ejemplo en la pared de la casa del cliente instalamos el conector y ese conector lo conectamos a este adaptador con el cual nos va a permitir de que ya manejemos un password de fibra desde aquí desde este punto hasta la terminal onu o nt con la cual ya en caso de que este pascord se llegue a averiar o el cliente digamos que porque hacen aseo lo manipularon averiaron el pascord entonces no nos dañe la fibra hasta la caja nap sino que simplemente lo que hacemos es cambiar el pascord que puede ser de un metro metro y medio hasta la uno lo cambiamos y ya el cliente va a seguir trabajando con su servicio y finalmente los equipos activos entonces la olt que va a estar en la donde tenemos el servicio el servicio de internet que se le entregamos a él para que no lo distribuya en nuestra red de fibra óptica y las onu o nt que son las terminales que vamos a instalar en la casa de los clientes dependiendo de los servicios que estemos implementando entonces vamos a encontrar onus que son netamente internet vamos a encontrar onus que son internet de telefonía o vamos a encontrar modelos que tienen el triple play o sea los tres servicios internet telefonía y televisión entonces vamos a tener lo que es despliegue como estamos viendo tenemos los despliegues híbridos que les recomendaba para los que son wsp pueden empezar a hacer la migración sin necesidad de cortar su servicio de comunicación inalámbrica otra forma de trabajar el servicio y como muchos de ustedes sabrán ustedes tienen el servicio de internet en la parte donde si hay cobertura y lo llevan a otro sitio donde no hay cobertura podemos seguir trabajando el mismo esquema lo que vamos a hacer es que una vez que realizamos el enlace inalámbrico lo llevamos al otro punto en ese punto encontramos un punto de presencia donde vamos a montar nuestra o lt y desde allí empezamos a distribuir nuestra red y iphone y empezamos a entregar el servicio que es lo que ustedes deben de tener en cuenta que este radio enlace está troncalo esté bajado debe de tener capacidades muy altas dentro del portafolio macrotix tenemos dos alternativas muy buenas para este enlace bajo el que son el ipiver y las radios limosa que son los que actualmente da mayores capacidades y latencias muy bajas de esta forma cuando se haga el despliegue de fibra óptica no van a tener problemas de cuellos de botella en el radio enlace o que la latencia que se está generando pues los usuarios perciban de que el diseño el servicio de fibra óptica pero se comporta como inalámbrico entonces es muy indispensable de que ese enlace principal ese bajón tenga capacidades muy altas y latencia muy bajas en donde digamos que en el tema de latencia hay para ver digamos que la mejorción también tenemos el despliegue de fibra óptica entonces ustedes pueden hacer el diseño de esta forma el híbrido en la parte de arriba mientras por el otro lado están haciendo el despliegue de fibra óptica y una vez que ya tengan la fibra óptica llevan hasta el sitio ya lo que hacen es dejar ese enlace como respaldo en caso de que se corte la fibra óptica por este lado y así van a tener una mayor alta disponibilidad en el servicio entonces cualquiera de los dos modelos se pueden trabajar se pueden trabajar los dos en conjunto para la disponibilidad o se puede trabajar uno y después el otro entonces aquí tenemos la operación con cómo trabajan las redes y pon aquí tenemos una por ejemplo el estándar iphone como trabaja 1 puntos 1.25 gigas de descarga y trabaja de la siguiente manera la olt entrega toda la data llega al splitter y el splitter divide todas esas esos frames se los va a entregar a todas las onu y la onu va a recibir la información que le pertenece a ese usuario entonces aquí vemos la mezcla de los paquetes todos los paquetes llegan al splitter el splitter los envía a todas las onu y cada uno recibe únicamente los paquetes o la información que le pertenece a ese usuario en iphone en las redes iphone podemos trabajar hasta 32 podemos hacer splitter hasta 32 salidas es lo que hemos de tener en cuenta cuando trabajamos iphone o iphone que iphone se recomienda para despliegues muy pequeños muy rurales para que no hagan una inversión muy alta en cuanto equipo a equipos activos y esa plata o digamos esa inversión de fibra óptica no se pierde porque si la población crece o los clientes incrementan ustedes lo único que hacen es cambiar la olt a una o el t y iphone y se van a incrementar estas salidas de 32 a 128 en el tráfico de su vida va a trabajar de manera un poco diferente entonces cada uno lo que hace es enviar por luz esos frames esa data y una vez que llega al splitter el splitter como todos esos equipos están sincronizados esta información se organiza por medio de la fibra óptica que llega hasta la olt por ranura de tiempo entonces en su vida tenemos 1.25 gb por segundo entonces en iphone la conexión es simétrica vemos que en descarga tenemos 1.25 y en su vida también tenemos 1.25 también tenemos los módulos iphone y se manejan modelos px 20 px 20 más y px 20 más más este último más difícil de conseguir en px 20 vamos a encontrar potencia óptica de 1.5 hasta 5 dbs potencia máxima p 20 hasta 7 dbs dbms de potencia máxima y px 20 podemos encontrar incluso hasta 10 dbms de potencia máxima en que va a influir la distancia que vamos a poder alcanzar por medio de esa fibra óptica también tenemos los despliegues de switching que también se maneja en topologías ftts en la marca microtica hay un nuevo modelo que se llama el net power que es un switch de power reverso y cómo funciona aquí tenemos el servicio de internet llegamos a nuestro router pasamos al switch y una vez el switch sacamos la fibra en este diseño pues ya cada fibra sería independiente no manejaríamos por ejemplo modelo de splitting sino que llegamos con una fibra directamente a este modelo de power reverso este modelo que hace si ustedes ven aquí en la parte derecha tiene dos ócalos para fibra llegamos con la fibra hasta él y no necesitamos energizarlo en el poste sino que lo vamos a energizar por medio de los clientes esta es la forma en que trabaja el power reverso entonces aquí tenemos por ejemplo un modelo air cube de ubiquity que es un router bastante asequible es un router es el acb isp este modelo tiene muy buena cobertura wifi y la característica que no más nos interesa para este diseño es que tiene o es salida o sea tiene un poder con el poder que lo energizamos a él esa en uno de sus puertos nos va a generar una salida para energizar el switch o sea que no vamos a necesitar energizar el switch en el poste los clientes se encargan de energizarlo después de que haya un solo cliente conectado que tenga encendido el router el switch va a estar energizado y funcional todos los puertos son poder de entrada así que cualquier cliente que esté conectado en estos puertos azules y que tenga encendido su router que debe ser depósito de salida nos va a energizar el switch y va a tener servicio en caso de que ninguno tenga encendido pues ninguno va a recibir servicio el switch se apaga pero inmediatamente con solamente uno que encienda su router enciende el switch y tiene servicio si se encienden todos los clientes van a enviarle energía al switch pero no se va a generar ningún tipo de daño entonces esta es una otra alternativa en donde llegaríamos por fibra hasta ese switch por reverso y desde a él vamos a salir por por utp no le recomiendo utp como tal le recomiendo un stp o un ftp que tiene mayor blindaje para exterior y también tiene la opción de aterrizaje polo a tierra ya que cuando manejamos estos tipos de equipos pues la protección eléctrica es bastante importante listo entonces bueno aquí tenemos unas preguntas vamos a realizar preguntas y nos dice por ejemplo carlos malaver nos dice lo siguiente los 1.25 llegadas por segundo se reparten o le llega a cada usuario esos 1.25 se distribuyen entre todos los clientes o sea es agregado esa capacidad es por cada puerto pom entonces lo que ustedes deben de tener en cuenta es que si ustedes tienen por ejemplo una WLT de 4 puertos cada puerto va a entregar 1.25 gigabits por segundo digamos que por ancho de banda podríamos tener una limitación si la comparamos con jipón que en descarga tendría 2.4 casi 2.5 gigabits de tráfico pero eso sería por cada puerto entonces igualmente seguimos teniendo muy buena capacidad ya entonces les pido por favor vuelvan a escribir sus preguntas ya que debido a la desconexión se me ahorraron entonces bueno aquí ya me están haciendo las preguntas y entonces nos dice Daniel Andrés ¿qué distancia se maneja en fibra desde la WLT hasta el cliente? bueno eso ya lo entraremos a ver más que todo en el diseño pero no hay una distancia definida ustedes van a encontrar de que cuando revisan la ficha técnica algunas veces es muy comercial y lo que hacen es decirnos vamos a poder manejar un ejemplo en jipón 128 clientes por puerto y hasta 20 kilómetros no vamos a poder tener las dos al tiempo o sea si ustedes pretenden de que les alcance a 20 kilómetros 128 clientes ese concepto es cerrado los 20 kilómetros los podríamos tener de una fibra de extremo a extremo o sea una sola fibra un solo cliente allí podríamos alcanzar los 20 kilómetros entre mayor cantidad de splitters empecemos a colocar o empecemos a implementar la señal se empieza a atenuar o sea se debilita y entonces vamos a reducir la distancia entonces eso va a depender mucho del diseño si vamos a querer manejar 128 clientes el diseño se va a la distancia se va a reducir normalmente se va a poder alcanzar en diseños de algunas veces 10 kilómetros en cmas dentro de lo normal 5 kilómetros diseños de 5 kilómetros podemos alcanzar los 128 clientes por puerto digamos los así pues dando unas medidas rápidas ya pero realmente el diseño es el que define qué distancia y cuántos clientes vamos a poder soportar con esa red entonces nos dicen algún otro equipo en ubikity nos preguntan ahí separada algún otro equipo en ubikity con poder reverso o no este modelo que estamos viendo aquí el net power es de micro peak entonces ese es el modelo poder reverso es un switch en ubikity actualmente no hay modelo no hay modelo poder reverso bueno me dicen que no les quedó claro lo de 1.25 gigabits por usuario no 1.25 gigabits por usuario no esa sería la capacidad total por puerto POM de la OLT entonces por cada puerto POM vamos a salir con una fibra óptica podríamos conectar en IPOM 32 usuarios en IPOM podríamos conectar 128 usuarios por puerto y esos en IPOM que estaremos hablando los 1.25 se van a distribuir entre esos 32 usuarios el router monitor lo podemos bueno pregunta Diego Fernando el router monitor lo podemos usar para servicio triple play router monitor bueno ya voy a mostrar un ejemplo de monitoreo me imagino que estará hablando por ejemplo como micro peak que sería el equipo que está administrando el servicio entonces en triple play sí lo pueden implementar lo que deben tener en cuenta es que en IPOM el servicio de televisión se ejecuta por una frecuencia aparte está totalmente independiente a la red de datos entonces ustedes van a poder controlar el ancho de banda de lo que es internet van a poder hacer una gestión en la telefonía pero la televisión trabaja en una frecuencia diferente entonces ya la cabecera de televisión es la que se encarga de administrar ese servicio y una de las ventajas en IPOM es que ese servicio de televisión cuando lo envían por esa frecuencia pues no va a afectar para nada el rendimiento del internet de datos o sea no va a afectar la capacidad los 2.4 gigas no se van a ver afectados por el servicio de televisión entonces cuando ustedes planeen entregar un triple play o servicio de televisión lo más indicado es IPOM porque van a seguir utilizando toda la capacidad pero pues algunos manejan el modelo OTT ese modelo OTT sí consume datos entonces va a consumir parte del canal de internet nos preguntan también Alejandro Yetes que si vamos a manejar OLT de Huawei o ZTE bueno nosotros hemos abierto a manejar múltiples marcas pero actualmente nos estamos enfocando a los que inicialmente están arrancando con sus proyectos de red de JIPOM entonces tenemos una alternativa que es CIDATA la cual está manejando muy buena calidad en sus dispositivos algo que les ha gustado mucho a los clientes que ya han empezado a adquirir nuestros productos es que la cobertura inalámbrica de nuestros modelos es mucho mejor y le pueden preguntar a clientes que ya han comprado nuestros productos ellos han hecho sus pruebas iniciaron comprando un solo dispositivo una 1 CIDATA inmediatamente vieron de que la cobertura inalámbrica cubría todo el hogar casas de dos pisos completamente con una sola 1 empezaron a cambiar todos sus modelos porque tenían muchas problemáticas en soporte o quejas por la cobertura inalámbrica de igual manera más adelante estamos abierto a manejar cualquier tipo de marcas pero lo interesante en este momento con CIDATA es que maneja muy buenos precios y son modelos que están entrando legalmente a Colombia entonces ustedes no van a tener problemas en caso de que tengan una interventoría por ejemplo de la DIAN en donde va a realizar por ejemplo manifiestos de que sus equipos se encuentren por ejemplo en regla todos sus equipos están en regla ya que nosotros le vamos a proporcionar los manifiestos porque son modelos que están ingresando legalmente al país en qué ventanas de operación de fibra óptica se trabaja esta tecnología bueno no entendí muy buena la pregunta por favor que me la especifique mejor y bueno pasamos tenemos los conectores prepulidos donde es recomendable y donde me refiero a distancia bueno para Dayana esto lo veremos más adelante ahorita que empezamos a hacer el diseño estarán entendiendo mejor esa parte bueno una pregunta de Harren Alejandro Zuluaga dice el poder reverso se alimenta a 24 a 48 voltios este modelo puede trabajar con los 24 voltios así que ese router que tenemos allí de ejemplo es un router de Wikity que trabaja a 24 voltios y se puede energizar con un poder 2412 por ejemplo es más que suficiente un poder 2424W podemos energizar ese poder reverso ustedes saben que o las personas que manejan perdón que manejan MicroTik que MicroTik es muy flexible en cuanto al voltaje los equipos soportan desde 18 hasta 54 voltios sin ningún inconveniente aquí me dicen cuando se realiza la instalación de fibra en poste se hace frente al poste o detrás del poste bueno digamos que habría que ver desde qué lado se está visualizando el poste pero no hay ningún tipo de inconveniente lo ideal es que quede en una posición fácil para que el digamos la cuadrilla que es la que está trabajando pues en el momento en que necesita hacer un mantenimiento alguna fusión o un cambio pues le quede fácil de trabajar entonces algo que le llama el manejo la cuadrilla que trabaja en la instalación de fibra óptica ¿cuántos niveles de splitter puede soportar una OLT? bueno los niveles de splitting más que todo van a depender de los niveles de señal lo estaremos explicando más adelante se pueden manejar 1, 2, 3, 4 niveles de splitting lo importante es no salir de los niveles de señal ya que cada splitter va a atenuar listo también la pregunta de William Castillo cuando dices que cada cliente energiza el switch al estar conectados otros clientes de la energía eléctrica se comparte no, lo que hace prácticamente en el switch reverso del net power lo que va a hacer es que el batiaje se va a acumular y pues a mayor cantidad de clientes mayor es el consumo entonces cada cliente le da por decirlo así su aporte para que para que tenga la energía necesaria para atender a todos sus clientes listo entonces bueno hay bastantes preguntas si algunas si todas no las puedo responder no se preocupen a mí me va a llegar la base de datos de sus preguntas les estaré respondiendo por correo entonces lo importante es proseguir ya que estamos experimentando problemas de la conexión entonces voy a tratar de que se presente la menor cantidad de desconexiones posible ya que yo sé que va a ser un poco molesto para ustedes entonces continuamos este router porque lo recomiendo yo si ustedes ven aquí en la parte trasera aquí tenemos en el puerto gris la interfaz POE de entrada y en el azul la interfaz POE de salida aquí es donde energizaremos el net power aquí este router lo interesante es que tiene un diseño bastante atractivo muy estético y que podemos incluso adicionar el logo de nuestra empresa y un plus bastante interesante que me ha gustado mucho por ejemplo en Ubiquity es que el UNMS nos va a permitir ya con una cuenta nos va a permitir tener un servidor de monitoreo gratuito ojo lo único que vamos a poder monitorear va a ser el router del cliente y porque es interesante a pesar de que solamente ahí estamos monitoreando y administrando el router del cliente por esta plataforma uno que está en la nube totalmente gratuito todos estos routers lo podemos configurar para que se reporten en este software podemos tener en el mapa mediante Google Air ubicado el servicio de cada uno de nuestros clientes vamos a poder saber qué routers tienen servicio o qué no y cuando los clientes nos pidan un cambio de la red Wi-Fi o cuando necesitemos monitorear el servicio del cliente ya sea que se queja de que el servicio que lleva días sin servicio de internet o que le esté llegando muy bajo vamos a tener estas gráficas que ustedes ven aquí en la parte inferior en donde nos muestra si el cliente realmente ha tenido servicio o realmente digamos que muchas veces por no querer pagar la cuenta pues dicen de que no están recibiendo servicio entonces esta plataforma va a estar monitoreando el servicio nos va a generar los reportes de consumo ya sea diario semanal mensual vamos a tener ese reporte y vamos a poder implementar con Google Maps vamos a tener nuestro mapa de distribución de servicios y sabemos qué clientes están funcionales y qué clientes no entonces es una muy buena alternativa gratuita cuando utilizamos routers de este modelo en Gipon entonces estamos explicando la diferencia de que en Gipon ya no manejaríamos 1.2 de descarga como en Ipon sino que tendríamos 2.4 por cada puerto POM y podemos dividir hasta 128 terminales clientes el modo de distribución de los frames es similar a las redes Ipon y en cuanto a tráfico de subida pues ya si es menor tendríamos 1.2 gigabits por segundo por segundo de subida y esta es la forma en que se dividen las ranuras de tiempo los módulos que se trabajan son los B+, C+, y C++ actualmente en CIATA estamos manejando C+, que es el más comercial en donde tendremos una potencia máxima hasta de 7 dBm una información muy importante que ustedes pueden apreciar es la potencia de sobrecarga entonces muy similar a lo que manejamos con RAIN enlaces no deberíamos de tener ni señales muy fuertes ni señales muy débiles cuáles serían las señales que deberíamos o el rango que deberíamos de manejar entre menos 12 a menos 32 dBm entonces me hacían una pregunta que cuántos splitters se pueden colocar realmente lo que me va a definir es que cuando hacemos ese splitting en qué nivel de señal estamos quedando entre menos 12 o menos 32 si estamos dentro de ese rango el servicio funciona si no estamos dentro de ese rango no funciona entonces allí está la importancia del diseño que el diseño nos va a decir si vamos a tirar nuestra red de fibra adecuadamente o estamos cometiendo o vamos a cometer errores he visto muchos de que simplemente tiran la fibra y después de que tiran la fibra empiezan a colocar equipos hacer pruebas y después se dan cuenta de que el diseño no estaba bien los niveles de señal no son adecuados y que toca hacer después les toca coger toda esa fibra removerla todo ese trabajo ese tiempo invertido quitarlo y volver a implementar desde cero entonces antes de hacer una inversión en equipo lo primero que hay que hacer es el diseño que ya estaremos muy pronto a llegar a esa parte entonces en nuestra red de distribución o nuestra red de distribución óptica debemos de tener en cuenta los siguientes valores todos estos son los valores que nos van a atenuar la señal y tenemos factores de distancia 1490 nanómetros es la frecuencia que se utiliza para descarga y 1310 nanómetros es la frecuencia que se utiliza para la subida los nanómetros lo que mide es la es la longitud de la frecuencia entonces entre si los nanómetros son más el valor es más bajo eso quiere decir que es una frecuencia más alta y si los nanómetros o la distancia que hay entre la frecuencia es mayor eso quiere decir de que la frecuencia es más baja por eso vamos a tener de que por cada kilómetro se van a atenuar 0.3 dB y en su vida se va a atenuar 0.5 dB cuando realicemos fusiones idealmente la fusión debería de quedar con 0.1 dB de pérdida ya que esto nos va a garantizar de que podamos alcanzar la mayor distancia posible con nuestra fibra si hacemos una fusión y nos está quedando valores de 0.3 0.5 pues no son muy ideales porque pues entonces eso va a reducir la distancia que va a poder lograr nuestra red de fibra óptica también tenemos los conectores cada vez que usemos un conector se van a atenuar 0.6 dB y luego pasamos a los splitter cada splitter tiene un valor de atenuación entonces tenemos de dos salidas nos va a atenuar 3 dB el de 8 nos va a tener 9 16 12 32 15 64 18 y entre más salidas tengamos el mayor nos va a atenuar entonces esos valores son los que hemos de tener en cuenta porque aquí miramos tenemos por ejemplo el C+, 7 dB de salida que sería el máximo yo le recomiendo manejar o la potencia mínima o un promedio para que no vayan a tener problemas entonces si salimos con 3 dB y le atenuamos 18 pues tendríamos alrededor de tendríamos unos salimos en 3 tendríamos cerca de 15 dB de nivel de señal entonces allí estaríamos bien en cuanto al nivel de potencia en 15 estaríamos en el rango ya sea B+, menos 8 a menos 28 o de 12 a menos 32 y aquí estaríamos pues prácticamente saturando funcionaria pero estaríamos saturando el equipo entonces cada vez que adicionemos splitter lo que tenemos que hacer es sumar esa pérdida y cuando sumamos esa pérdida pues nos va a decir si el nivel de señal es adecuado o no por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de diseño salimos desde la OLT 1.5 a 5 y llegamos a la 1 que va a reconocer señales entre menos 8 a menos 28 tenemos potencia de inicio conectores fusiones splitter otro splitter de segundo nivel fusión la distancia de la fibra óptica fusión y conector todos esos valores lo empezamos a restar entonces aquí empezamos a hacer el cálculo y finalmente nos va a decir tenemos 10 kilómetros a esos 10 kilómetros el nivel de señal con todo lo que tenemos de por medio de la fibra óptica el nivel de señal que nos llegará a la terminal es menos 22.56 de BMS estamos dentro del valor menos 8 a menos 28 de B si va a funcionar entonces esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta en el diseño de que no es simplemente que me dicen son 20 kilómetros tantos clientes y vamos a tirar fibra de cualquier manera no tenemos que hacer este ejercicio y el Google Earth nos va a ayudar también a hacerlo en la subida entonces recuerden que la distancia es la misma pero lo que va a cambiar es la frecuencia entonces el nivel de señal va a ser un poco diferente entonces aquí ya tenemos un nivel de atenuación de menos 24.56 ya estamos dentro del valor si va a funcionar listo ese es el punto clave que deben de tener en cuenta cuando hacen el diseño de la red JIPO bueno entonces aquí se adelantó un poquito la presentación ya vamos a pasar al diseño de Google Earth entonces aquí tengo el aplicativo Google Earth ustedes lo pueden buscar en Google allí está el aplicativo para que lo descarguen y aquí les voy a mostrar cómo podríamos hacer un ejemplo de proyecto o a empezar a discriminar nuestro proyecto de FTTH entonces primero que todo debemos de tener claro en dónde vamos a trabajar y dónde vamos a tener el servicio de internet y cómo en qué lugar lo vamos a vamos a tener el servicio y por dónde lo vamos a distribuir entonces aquí tengo pues ya una parte donde hice pues como una zona de penetración donde vamos a llevar el servicio la penetración que es cuando hacemos un diseño de RedGifond debemos de tener claro que eso no pretendemos cubrir y cuál va a ser la penetración qué quiere decir penetración de que cuánto cuánto vamos a poder cuánto vamos a poder digamos de esa población entregarle el servicio normalmente no vamos a entregar el 100% o sea que todos los clientes que hay en esa manzana o en ese en ese barrio en ese sector todos los clientes van a ser míos por lo general no se presenta entonces debemos de tener claro de que normalmente si somos el único proveedor podríamos tener una penetración cerca del 60 yéndoles muy bien 70% y si tenemos competencia va a ser cerca del 30% 20% ya entonces eso es importante para saber cómo vamos a distribuir nuestra fibra o cuál va a ser su proyección ya porque pues tenemos ISPs que dicen la idea mía mi proyección es con un buen servicio quitarle todos los clientes a la competencia bueno ustedes saben que en esto hay de todo entonces si su proyección es esa entonces le recomiendo manejar una penetración de un 60 70% y entonces de esa allí va a empezar a arrancar cómo se va a distribuir su RedGipon y cómo la va qué tipo de fibra qué tipo de implementos debe de utilizar entonces aquí tengo en el Google Earth estoy en este momento estoy por ejemplo en Jamondí esto es Jamondí vaya algo que yo le recomiendo mucho aquí en el Google Earth tenemos una parte en donde le podemos decir de que nos muestre las calles aquí tengo habilitadas las calles para que me muestre las calles que hay en en este municipio y vamos a generar yo aquí lo discrimino por ejemplo por zonas recuerden que aquí en Google Earth no hay un estándar de cómo se hace la red ustedes lo pueden yo les voy a mostrar un ejemplo si ustedes encuentran una manera más organizada para hacerlo lo pueden hacer eso sí me dicen para yo copiarles y explicarles los demás pero yo les voy a mostrar cómo yo lo estoy realizando entonces aquí he creado una carpeta cómo creamos una carpeta simplemente le damos clic derecho añadir y le doy a carpeta y empiezo a crearle los nombres entonces yo las empiezo a discriminar primero por zonas estas zonas pues van a ser las zonas donde yo pretendo cubrir con mi red de fibra óptica luego empiezo a discriminar por nodos y dentro de esa carpeta nodos empiezo a crear más carpetas como por ejemplo lo que es cobertura lo que es postería lo que son fibras lo que son empalmes lo que es nav las cajas nav y empiezo a también a discriminar por ejemplo esto debería estar aquí dentro de cobertura entonces cuál es la zona que yo pretendo cubrir listo entonces esta es la zona del nodo 1 esto ya está trabajado aquí les voy a mostrar pues cómo cómo va quedando miren que aquí están los postes aquí tenemos las cajas nav y cuando yo me ubico por ejemplo en un en un poste como este él me podría incluso mostrar la información de qué fibras qué caja nav es cuántos splitters tiene y qué hilos de fibra de qué color estoy utilizando todo esto nos lo permite hacer google y yo ya les voy a ir explicando esto para qué para que nosotros tengamos un inventario hacemos nuestro diseño y cuando ya tenemos nuestro diseño con nuestro inventario entonces ya fácilmente lo que vamos a hacer es simplemente coger ese inventario y nos vamos a dirigir a macrotix hacer la compra entonces vamos a hacer lo siguiente entonces aquí empecé por un lado la idea es que vean cómo se hace desde cero entonces voy a tomar esta zona de aquí entonces primero lo que voy a hacer es generar una cobertura entonces me voy a la carpeta de cobertura si no la tienen la crean simplemente le dan añadir carpeta le colocan el nombre allí les va a quedar su carpeta y ustedes la pueden arrastrar para que quede ordenada como ustedes deseen entonces ahora me voy a ir a este botón de polígono le doy click por aquí no aparece la ventana está en el lado de acá aquí le puedo colocar el nombre del barrio no conozco muy bien jabón pero digamos que se llame Alameda un ejemplo listo con la ventana esa ventana abierta no la cierro entonces empiezo a marcar la cobertura entonces voy haciendo varios clics y miren que allí se va encerrando la zona entonces entre mi proyección es cubrir este barrio o se va a ser cubierto por mi segundo nodo bueno aquí esto llega más acá entonces estos puntos también los puedo arrastrar digamos que la zona que pretendo cubrir es esta y entonces empiezo allí a hacer mi cubrimiento entonces allí empiezo a arrastrar entonces esta herramienta es muy versátil me permite aquí ajustar como estoy generando mi cobertura y listo entonces ya tengo la zona cubierta la siguiente acción que voy a hacer es definirle un color para diferenciarlo de la primera zona donde le puedo definir el color aquí tenemos el botón color me voy al área y entonces puedo elegir un color de estos o puedo personalizarlo a mi gusto entonces voy a escoger por ejemplo un color verde y una vez que defino el color aquí en opacidad lo que voy a hacer es especificarle una transparencia para que me permita ver que hay en ese sitio entonces miren que aquí ya tengo el área que pretendo cubrir listo aquí en este punto tengo por ejemplo el data center que sería el punto donde yo tengo mi internet y de allí que me va a tocar me va a tocar llevar esa fibra hasta estas zonas para empezar a generar la cobertura entonces ¿cómo hago yo para saber qué postes hay? preferiblemente las recomendaciones son las siguientes de que ustedes vayan al sitio ¿ya? pero una de las ventajas que tiene Google Earth cuando es un municipio por ejemplo como este en donde podemos utilizar lo que es el Street View nos permite ver los postes que tenemos en esa zona entonces yo me voy aquí a este muñequito que tenemos acá y cuando yo lo saco de esa posición ustedes van a ver de que las calles se tornan como en color azul ¿qué quiere decir? de que allí tengo una visibilidad por Street View para ver esa calle como es entonces lo voy a arrastrar hasta este punto donde yo tengo mi servicio y entonces él me va a mostrar cómo es esa calle entonces digamos que ese donde tenemos el internet es esta casa de aquí ahí dice Word in List bueno y aquí tenemos el primer poste ese poste ya está allí discriminado ustedes pueden ver ese es el poste que tenemos allí entonces ¿cuál es la idea? de que en esta cuadra voy a empezar a llevar el servicio hasta esta zona que pretendo cubrir entonces voy a arrastrar el muñequito nos ubicamos sobre esa zona ese es el primer poste y luego y luego lo que voy a hacer es verificar entonces cuál es el poste que continúa donde yo podría llevar ese servicio otro punto clave que ustedes deben de tener en cuenta con la fibra óptica es que ustedes solamente o digamos que por norma la fibra se puede montar sobre postes que manejen tensión ya sea alta mediana o baja postes únicamente de alumbrado público no normalmente no se montan y eso les podría generar problemas como por ejemplo estos que vemos aquí estos son postes únicamente de alumbrado público y algunas veces las empresas de energía empiezan a generar problemas por el uso de esos postes entonces para ingresar por esta cuadra vamos a buscar los postes entonces el siguiente poste después de este de aquí lo que podríamos hacer es dirigirnos a este de acá entonces hay accesorios para que una vez que tiremos esta fibra podamos hacer un doblez de aquí en el aire y llevar la fibra a este poste de acá listo todo eso lo empezamos a relacionar en el Google Maps entonces les voy a mostrar como agrego los postes entonces ya me ubico aquí aquí tenemos el primer poste y lo que voy a hacer es agregar una marca de posición le doy clic sobre él y esta flecha siempre con la ventana abierta lo que hago es ubicarlo sobre el poste luego en esta ventana le digo de que yo quiero agregar un icono personalizado y entonces le doy clic aquí en icono personalizado me da la opción de buscar en una carpeta y entonces me busco la carpeta donde tengo el ícono entonces aquí tengo el del poste le doy a aceptar le doy ok y le doy ah bueno y le pongo un nombre normalmente yo le recomiendo enumerar los postes para que también ustedes tengan una base de datos de cuántos postes ustedes están utilizando de la empresa de electricidad recuerden que dependiendo del sitio por cada poste que ustedes implementen el valor puede ser de 3 mil lo que más me dicen los clientes es que está alrededor de 3 mil entre 6 mil pesos cada poste que ustedes utilicen de esa forma ustedes también van a tener su relación de postería implementada y van a tener su relación de gastos ya que tienen que pagar según el acuerdo que lleguen con la empresa de electricidad o los dueños de la postería cuánto le van a pagar entonces yo voy a colocar aquí por ejemplo poste poste 2A un ejemplo la idea es que como les decía que ustedes lo organicen lo mejor posible entre más organizado pues mejor les va a quedar entonces este lo voy a meter dentro de la carpeta de postería entonces lo dejo aquí al final y ahí ya me queda ¿para qué me sirve meter cada uno de los elementos por carpeta? ya van a darse cuenta entonces miren que yo aquí estoy colocando lo que es la postería y en el momento en que yo desee de que se visualicen o no se visualicen pues simplemente activo el chulo y ya voy a poder tener mi mapa más claro o quitar los elementos que me interesan y que no me interesan entonces esa es la importancia de distribuirlo por carpetas listo entonces continuamos entonces vuelvo al punto y entonces aquí tengo el poste 1 y vamos por el poste 2 entonces vamos al sitio y aquí llego al segundo poste yo les recomiendo que siempre traten de quedar frente del poste añadimos el segundo punto ya el icono ya como lo utilicé la primera vez entonces allí ya está entonces voy a colocarle poste 3A le voy a aceptar ah bueno aquí no me quedó muy bien para corregirlo le doy clic derecho propiedades y ahí ya puedo arrastrar el punto y listo y continuamos nuestra ruta entonces el siguiente poste ¿cuál es? entonces este es el siguiente entonces poste 3 y así empezamos a distribuir o a dejar marcado toda nuestra postería ¿cuál es la idea de que usted tenga claro dónde están los postes dónde va a llevar el servicio y cuando ya tenga todo eso definido entonces recuerden que cuando estamos iniciando la presentación tenemos lo que es el vano span ¿qué vamos a hacer? que vamos a medir todos los postes a buscar cuál es el poste que está más distanciado del otro y ese nos va a decir cuál es el span correcto que vamos a utilizar o a comprar para nuestra fibra óptica entonces empezamos a hacer ese trabajo no lo voy a hacer todo porque me quedaría mucho tiempo pero voy a mostrarle de las pautas más importantes entonces bueno allí me salí regresamos nuevamente cuál es la idea de que vamos a llegar hasta esta zona entonces me voy a saltar toda esta parte ¿cómo hacemos para medir los postes? entonces es muy fácil aquí tenemos una herramienta que es la regla y si ustedes revisan pues aquí por ejemplo tenemos los postes bastante separados entonces lo que empezamos es a medir entonces miren que por ejemplo aquí hay 4 0.04 metros o sea que hay 40 perdón ahí está kilómetros aquí podemos ajustar el valor a metros o a kilómetros ya como ustedes deseen y aquí empezamos a tomar la medida entonces nos da 40 metros entonces allí podemos empezar a ver medir dos cosas distancia interpostal y cuánta distancia de fibra hay entonces una vez que tengamos también claro cuál es el span que vamos a trabajar y el tipo de fibra con cuántos hilos vamos a trabajar entonces una vez que coticemos vamos a conocer el largo cuando conozcamos el largo que tiene esa fibra entonces vamos a saber también dónde va a ir la fusión ¿listo? una vez que tengamos claro dónde va a ir la fusión entonces también hacemos lo siguiente ¿cuál sería el elemento que vamos a utilizar para marcar una función? pues sería el cierre de empalme entonces hacemos lo mismo entonces busco mi carpeta de cierre de empalme o de fusiones la busco y lo que hago es indicarle en qué poste va a ir la fusión entonces lo que hago es ubicarme cerca del poste cambio el ícono entonces le voy a añadir ícono personalizado busco la carpeta le doy a aceptar y entonces miren que allí ya me aparece la mufla o el cierre de empalme la ubico en el punto y le coloco ya sea mufla uno por ejemplo allí ya me quedó mi mufla en el momento en que yo no los quiero ver pues simplemente allí está la carpeta y la de mínimo entonces enumerarlas es importante ¿por qué? porque así yo voy a tener mi inventario de cuántas muflas son las necesarias para diseñar mi proyecto ¿listo? ¿cuál es la idea? de que una vez que comencemos a llegar a las zonas entonces ¿cuáles son las zonas que pretendo cubrir? yo he visto muchos ISPs que a medida de que van cubriendo van empezando a vender servicios ¿por qué? porque necesitan empezar a rentabilizar esa fibra entonces digamos vamos a ubicarnos por este sitio y digamos que inmediatamente empezamos a llegar a esta zona empezamos a distribuir servicios entonces ya estamos en esta parte vamos a ver cuáles serían los postes más indicados otro elemento clave es que cuando ustedes vean de que otro proveedor ya tiene su cierre de empalme o sus NAT por allí eso quiere decir que por alguna razón se maneja allí entonces lo normal es ubicarse en el mismo sitio entonces aquí estamos viendo por ejemplo de que es una zona donde se puede trabajar soluciones de comunicaciones entonces voy a añadir otro poste entonces ubico allí mi poste digamos que ya pasamos al poste 3A ya que nos estamos adelantando para que nos rinda el tiempo elijo el icono de poste le doy a aceptar y digamos que aquí ya voy a empezar a entregar servicio voy a organizar esto dentro de postería y ahora voy a colocar las cajas de distribución ya cuando vamos a entregar el servicio al cliente final lo que vamos a hacer es instalar una caja NAT entonces me ubico sobre NAT también le doy a añadir me ubico sobre el mismo punto y aquí le coloco por ejemplo NAT4 le doy en el icono añadir icono personalizado lo busco esos iconos se encuentran gratis en internet le recomiendo un fondo transparente para que se vea más estético cualquier cosa me escriben al correo yo les ayudo a buscarlos eso sí pues cuando tenga tiempo disponible y aquí empezó a agregar mi caja NAT bueno otra recomendación es que en esa caja NAT que también especificamos cuántas salidas vamos a tener entonces le voy a dar aquí voy a a colocar a colocar en esta vista y voy a tratar de hacer mi cálculo de penetración cuántas casas pueden haber en esa zona y entonces esa caja cuántos podría atender esta ubicación que le di a la caja no es muy buena lo ideal es que esté en un punto central digamos que si yo pretendo cubrir correctamente esta cuadra pero lo ideal es que esté en el centro para que las distancias entre la fibra sean lo más equitativa posibles entonces le puedo dar aquí en propiedades pues ya cuando tenga todos mis postes ya discriminados lo que hago es buscar la posición entonces digamos que la mejor posición o bueno para esta cuadra sería más o menos aquí en la mitad para atender tanto las las calles de ambos lados de la calle listo y entonces pues voy a tratar de calcular cuántas casas hay entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces tenemos alrededor de 12 domicilios en esta cuadra si mi proyección de penetración va a ser del 50% entonces una caja de 8 un splitter de 8 o sea una NAP 1 a 8 es más que suficiente entonces yo les plasifico aquí de que esa caja NAP debe de tener un splitter 1 a 8 esto también va a ayudar en el momento de la compra de que de que cuando vaya a comprar pues sepa qué caja NAP qué splitter debería de tener listo en este momento llevamos son las 11 y 22 ahí sí me perdonan la hora o sea el haberme extendido quizá pues con los problemas que hemos tenido de conexión y pues quiero que esto quede bastante claro porque esto es la parte más importante de la red NIPOM si el diseño nos queda mal todo nos va a quedar mal entonces simplemente es de tener correctamente inventariado dónde vamos a ubicarnos sacamos el inventario y ya sabemos qué comprar y ya vamos a saber qué niveles de señal nos van a llegar ¿por qué? porque yo aquí puedo medir fácilmente cuál es la distancia que hay entre cada punto cuántas fusiones van a ser necesarias qué splitter van a ir y cuando saco esa relación lo que hago es hacer la suma y me dice si el nivel de señal me da o no me da ¿listo? entonces ahí empiezo a organizar mi distribución entonces aquí tengo la caja 1 a 8 ya puedo cubrir esta parte entonces esta parte ya por decirlo esta cuadra ya está cubierta y continúo con el trabajo entonces allí me voy adelantando la idea es que no se empiece a rendir entonces vamos a ver la siguiente cuadra entonces esperemos allá que cargue no me está cargando correctamente vamos a sentarlo nuevamente listo entonces seguimos añadiendo postería continuamos nuestro trayecto yo aquí me estoy saltando postes la idea no es que ustedes lo hagan de esa forma sino que todos los postes deben de estar discriminados por donde ustedes van a pasar todo bien organizadito todo bien marcado y bueno algo que usted se me estaba escapando es explicarle cómo ustedes colocan la información en los postes o en las cajas ya entonces si yo me salgo de esta vista y me ubico sobre el poste entonces viene que cuando le doy click aquí no me sale absolutamente nada correcto la idea es que cada poste nos entregue información de qué fibras están pasando por allí o que cuando llegue a la caja nav yo pueda tener claro qué es lo que tengo allí en splitter y fibras o qué colores van a llegar ¿por qué? porque esta información yo se la voy a pasar a la cuadrilla y ellos ya van a saber qué colores deben de fusionar con qué otros con qué parte de la fibra y todo me va a quedar correctamente organizado sé qué fibras tengo disponibles qué fibras están utilizadas entonces yo le voy a dar click derecho a esta caja map le doy propiedades y en esta parte hay una opción que se llama agregar vínculo entonces aquí voy a empezar a especificarle qué fibras me van a llegar entonces voy a regresar en la presentación en la parte donde tengo los colores de la fibra para que ustedes vean cómo se discrimina y aquí la tenemos entonces el primer color es el azul ¿cierto? entonces me voy al googleer y le voy a decir bueno esta es la primera fibra que llevo a ese lado o el primer buffer que estoy llevando entonces la primera fibra que voy a utilizar aquí va a ser la azul entonces le escribo allí va azul le puedo especificar qué fibra es o qué buffer es y le doy aceptar entonces allí me queda si el splitter es doble ustedes le pueden especificar que son dos hilos que están llevando hasta ese punto o sea son dos splitter uno por ocho para entregar 16 salidas entonces el siguiente color va a ser el anaranjado entonces me voy aquí y le digo naranja y le doy aceptar listo algo que ustedes deben tener en cuenta que cuando yo agrego esta información y si le doy aceptar entonces ya cuando me ubique entonces miren que dice azul f01 pero seguido dice naranja la idea no es que quede así sino que quede correctamente organizado entonces bueno aquí en naranja me faltó colocarle f01 que hace parte de la misma fibra pero para que me quede correctamente organizado aquí es donde está donde comienza el menor que a lo voy a bajar ya que cada vínculo comienza de esa forma yo me dio a href y esta es la forma en que termina menor que slash a mayor que aquí al final le voy a colocar menor que br esto maneja algo similar a la programación web br mayor que y listo con esto lo estoy diciendo que la siguiente línea debe quedar abajo le doy aceptar y ya cuando me ubique sobre esta caja map entonces allí me va a aparecer más organizado entonces caja map 4 tiene un splitter 1x8 y entonces voy a estar llegando estoy llevando hasta allá dos fibras la azul y la naranja y así empiezo a organizar entonces en la siguiente caja map que yo agregue pues entonces van a ir las las fibras restantes entonces le doy la siguiente caja digamos esto es un ejemplo para que no vayan a decir por allí que Miguel hace esos diseños con las cajas pegadas no esto es para mostrarles rápidamente ya que estamos un poquito cogidos de tiempo entonces pongo allí la caja map 2 y entonces agrego el siguiente vínculo que serían los siguientes colores entonces sería el verde y el café listo entonces coloco verde fibra 1 aceptar agregó el siguiente vínculo entonces el siguiente color es café veo 1 aceptar y entonces allí ya especifique los siguientes dos colores que quedan en él y lo mismo lo sigo haciendo en todo el trayecto listo entonces ya para no extendernos más vamos a hacer la línea de fibra para la línea de fibra entonces vamos a utilizar lo que son las rutas le damos clic en ruta entonces aquí le especifico qué fibra es se le voy a colocar F1 que es la fibra que discrimina que iba a llegar allá y sin cerrar esa ventana entonces empiezo a hacer mi trazado de la fibra entonces hago clic en cada uno de los puntos y allí empiezo a especificar esa fibra por donde está circulando entonces aquí estoy llevando la fibra hasta esta caja y hasta esta caja ¿ya? algo que ustedes deben tener en cuenta con las fibras es que hay algo que se llama el de sangre esas cajas que ustedes compran pues les va a permitir hacer de sangre entonces yo lo que hago es que esa fibra la abro la meto dentro de la caja la abro saco las fibras que necesito pegar ese splitter y las fibras que no he utilizado o sea que no he manipulado las saco por otro orificio que tiene la caja y continúo hacia las siguientes cajas como yo ya tengo claro qué fibras utilicen la primera entonces ya sé que la segunda entonces sería verde y café y así empiezo a utilizar todas las fibras mientras voy haciendo el despliegue entonces todo ese tema de sangres fusiones eso se hacen en los cursos nosotros posiblemente a mediados de mayo estamos en abril mayo posiblemente ya estaremos haciendo cursos de fibra óptica entonces para que ustedes participen y sepan cómo se hacen todas estas implementaciones entonces aquí estoy especificando la fibra y algo que voy a empezar a decirle aquí es qué color va a tener entonces ustedes pueden manejar un solo color y especifican en las cajas o en los costes qué fibras pasan o a algunos les gusta trabajar el diseño especificando los colores qué fibra lo que hacen es dibujar cada fibra y empiezan a especificar hacia dónde están llegando y lo hacen también mediante colores entonces yo puedo especificarle un color a esa fibra o simplemente dejarlo en negro ya tengo una fibra en negro voy a escoger otro color simplemente para que ustedes puedan discriminar entonces elijo otro color y le voy a asignar una anchura por ejemplo de 4 para que se vea y le doy aceptar entonces miren que aquí ya tengo mi fibra entonces en esta fibra aquí donde tengo eso me quedó dentro de NAP entonces voy a pasar esta fibra lo que son fibras y eso me va a permitir de que cuando yo necesite quitar la fibra para ver mi diseño entonces aquí me muestra las fibras y que no recuerden que ustedes pueden organizarlo por carpetas entre más organizado como ustedes lo prefieran manejar mejor listo entonces esos son los conceptos de diseño espero ampliarlo la próxima vez únicamente trabajar Google Earth para que no sea tan extenso voy a revisar unas preguntas vamos a ver otras diapositivas ya finales para poder cerrar el webinar listo entonces bueno aquí tengo unas preguntas entonces me dice la distancia en cuanto a la lambda 1490 1300 puede repetir que no entendí bueno eso quiere decir de que Diana que cada fibra tiene perdón el tráfico de descarga de subida tiene frecuencias diferentes que quiere decir eso de que el tráfico de descarga no se mezcla con el de subida como sucede por ejemplo en los radioenlaces en la misma frecuencia que estamos descargando estamos subiendo entonces cuando usted en un enlace inalámbrico utiliza descarga le dejas menos espacio para subida y si utiliza más subida te quita espacio para la descarga con la fibra óptica no sucede eso porque cada tráfico va por una frecuencia diferente entonces si tienes 2.5 de descarga no interfiere con el 1.25 1.2 de subida esas pérdidas de splitter es para soluciones conectorizadas lo importante bueno me pregunta Luis Ciso que si la pérdida de splitter es para soluciones conectorizadas esos son unos valores de referencia están ahí muy aproximados entonces cuando ustedes adquieran los splitter lo importante es revisar la ficha técnica y él tiene razón cuando el splitter es conectorizado o sea si las puntas tienen conectores el valor de atenuación es 1 porque es el conector recuerden que el conector también genera una pérdida y también hay splitters sin conectores con los cuales ustedes harían fusiones entonces ese splitter que no tiene conector tiene un valor de pérdida menor porque ya lo que usted va a hacer es una fusión entonces esa siguiente pérdida pues sería 0.01 lo ideal listo entonces el pdf si se lo voy a compartir me están pidiendo por ejemplo hice en parada una muestra de todas las carpetas si aquí están las carpetas recuerden que esto es un ejemplo de referencia ustedes pueden utilizar todos los que ustedes deseen entonces tenemos por ejemplo lo que son las zonas tenemos lo que son los nodos coberturas que son estas zonas de colores en donde voy a generar mi cobertura postería los los despliegues de fibra los empalmes esto es muy importante los empalmes porque recuerden que cuando hacemos el diseño vamos a contar cuántos empalmes tenemos en toda la red listo entonces como yo hago de que esos empalmes contabilizarlos pues empezando a distribuir empezando a contar discriminándolos y contándolos aquí me dice por ejemplo pregunta de Anderson que si vamos a tener todos los elementos desde la OET hasta el cliente final actualmente los equipos activos estamos manejando la marca CIDATA a inicios de año trajimos un buen inventario que prácticamente digamos que se vendió mucho más de lo que esperábamos entonces se agotaron inmediatamente y estamos a la espera pues de otro contenedor que posiblemente nos esté llegando en una semana o dos semanas dependiendo como esté el movimiento en Colombia y ya con eso tendríamos pues lo que es la parte de activos y en la marca en la parte de pasivos manejaremos la marca GLC en donde tendremos también muy buen inventario la idea es que puedan comprar lo que son rollos de fibra lo que van a ser la fibra drop la fibra spam todos los accesorios las cajas las muflas los cierres de empalme los passports entonces la idea es tener el portafolio completo ¿cuándo será la próxima sesión? bueno lo que pasa es que tenemos varias marcas para trabajar hay varios webinars programados entonces vamos a hacer una programación netamente para el diseño ya que esta es la parte más importante entonces una vez que ya tengamos una fecha definida les estará llegando al correo también nos preguntan que si estamos actualmente despachando si estamos despachando lo que si deben de tener en cuenta es que actualmente las transportadoras no están trabajando con su totalidad de personal entonces ¿qué sucede? que los tiempos que se venían manejando dentro de lo normal no se van a manejar si digamos ustedes les llegaban al siguiente día o a los dos días siguientes actualmente se podría demorar una semana o más ya que todas las empresas están trabajando pues por por renta a distancia entonces hay alta demanda y menos personal las memorias del video se las voy a compartir a mí me llega el correo de todas las personas que se registraron les voy a enviar el pdf y que si ya tenemos el portafolio todavía no lo tenemos listo estoy esperando que me llegue para mostrarles lo que tenemos digamos en disponibilidad entonces si les espero por favor que me den una espelita y paciencia en esa parte listo entonces bueno vamos a ya pasar a la última parte para para finalizar y está la parte de el portafolio de productos empezando desde lo que es la OLT entonces tenemos la OLT marca CIDATA algo muy interesante en esta OLT es que no es una OLT cerrada o sea permite que ustedes utilicen varias marcas si ustedes ya tienen unos equipos o unos equipos activos que ya han trabajado y desean seguirlos no perder esa inversión la OLT es abierta no tiene ningún digamos problema en recibir esos equipos lo que tienen que revisar es si las zonas que ustedes tienen son abiertas para poder trabajar con una OLT de tercero actualmente tenemos clientes que venían trabajando con Huawei ZPE que tenían problemas de corte inalámica como les comentaba y empezaron a hacer cambios a empezar a hacer pruebas con nuestros equipos y están adquiriendo más de ellos esta OLT tiene 8 puertos POM o sea que vamos a poder entregar hasta 128 atender 128 clientes por cada puerto recuerden que la cantidad de clientes va a depender del diseño tiene 2 puertos SFP de 10 gigas para entregar servicio de internet a la OLT tiene adicionalmente 4 puertos gigabit Ethernet esto es muy importante y les voy a explicar por qué yo he visto muchas OLT donde los puertos AppLink o sea donde entregamos el servicio de internet son netamente son netamente fibra o sea la única forma de entregarles es fibra y que conlleva esto de que tienen que comprar adicionalmente conversores de medios y que pasa con los conversores de medios que es un equipo más un salto más más procesamiento entonces esa velocidad que esperamos en la fibra óptica se empieza a perder y muchas veces cuando tenemos digamos planes tan pequeños como 300 500 800 megas pues el proveedor no nos entrega fibra nos va a entregar Ethernet entonces con este equipo vamos a poder aprovecharlo correctamente porque esos puertos gigabit Ethernet no vamos a tener que usar conversiones de medios sino que los conectamos directamente a nuestro dispositivo sin utilizar equipos de por medio también tenemos cuatro puertos SFP Ethernet AppLink en combo que quiere decir de que vamos a tener cuatro Ethernet y cuatro SFP dentro de estos puertos combo nos va a permitir de que de que si utilizamos un puerto Ethernet se va a perder un puerto AppLink de SFP o si utilizamos los puertos SFP perdemos los Ethernet entonces son ocho pero solamente podemos utilizar cuatro de ellos listo un puerto de consola para gestión pura de banda para configuración también esta uno pues debido a que tiene ocho puertos y como máximo podremos atender 128 por puerto soportaría hasta 1024 clientes para este modelo y el modelo viene en rack rackiable estándar 19 pulgadas en caso de que ustedes superen los 1024 clientes lo único que deben de hacer es adquirir otra OLT y empezar a adicionar y lo que hacemos es que con un switch empezamos a entregar las conexiones en los puertos AppLink pues un concepto errado que algunas veces dicen de estas OLT rackiables es que no permiten escalar ese concepto es totalmente errado una vez que usted empiece a saturar los puertos lo que hace es adicionar adicionar más OLTs les hace las conexiones AppLink y vamos a seguir obteniendo servicio ahora pasamos a las terminales ONUS o ONT tenemos los modelos SPON LR y estos modelos SPON tienen una característica muy interesante los modelos que ustedes vean que dicen SPON son modelos que van a servir para OLTs tanto IPON como YIPON ¿qué quiere decir? es decir de que usted puede empezar con una OLT bajo costo como es una OLT IPON que puede tener de dos o solamente cuatro puertos empiezan a hacer su despliegue y cuando la red crezca ya tengan bastantes abonados y necesiten adicionar más pero lo que hacen es simplemente cambiar la OLT y esas terminales van a seguir siendo funcionales o sea no van a tener que desplazarse hasta el cliente a cambiarle a la ZONUS y empezar a instalarla en otra parte no son totalmente funcionales con cualquiera de los dos modelos este modelo es el que más se ha vendido prácticamente trajemos alrededor de unas 1500 en una semana se agotó y lo más interesante de ella para los usuarios fue la cobertura inalámbrica si ustedes revisan las antenas son unas antenas de 5 dB que garantizan una excelente cobertura incluso en casas de dos pisos entonces recuerden que la distancia pues también va a ser relativa dependiendo del grosor de las paredes pero en la mayoría de los usuarios que adquirieron estas ONUS pudieron atender perfectamente cubrir todas las casas de dos pisos correctamente con este modelo entonces es un modelo que les interesa bastante para los ISPs que solamente venden internet no entregan más servicios tiene un solo puerto de internet tiene su interfaz POM que soporta tanto IPOM como como IPOM y lo más interesante es la cobertura inalámbrica este modelo es de más así que los señales que va a trabajar va a ser de menos 8 a menos 28 también tenemos el modelo SPOM KTB este es un modelo que nos permite ya manejar lo que es televisión entonces contamos con dos puertos Ethernet uno es Fast Ethernet otro es Gigabit 5 dB para excelente cobertura adicionando pues el puerto RF para los que venden televisión entonces este modelo tiene las características similares a la anterior su compatibilidad nuestros clientes las han probado con OLT Huawei ZTE Piper que es lo que hemos de tener en cuenta que dependiendo de la versión de firmware que tengan pues que no sea una OLT cerrada para únicamente la marca monomarca sino que sea totalmente abierta nuestros equipos CIDATA son totalmente abiertos depende de que con lo que usted lo van a integrar también sea abierto también tenemos el modelo Gipom Triple Play o sea que tiene los tres servicios con esta o podemos entregar telefonía televisión e internet este modelo es totalmente Gipom entonces solamente funciona en las mobilitas Gipom tendremos cuatro puertos Ethernet Gigabit también 5 dB de ganancia soporta los mismos modelos de OLT y también tenemos este modelo para clientes más exigentes clientes por ejemplo de estratos más altos o clientes corporativos donde requieren que la conectividad Wi-Fi sea de mayor calidad entonces este es el Gipom FX4 es un modelo que soporta las dos bandas 2, 4, 5, 8 y es 4x4 en la banda 5 entonces este modelo nos permite entregar una excelente conectividad inalámbrica en cualquiera de las dos bandas 5 dBi también la misma compatibilidad niveles de señal de menos 8 a menos 28 este modelo es únicamente Gipom y el modelo Gipom G4 KTV es un modelo con 4 puertos gigabit puerto para televisión y también con las mismas características excelente cobertura algo que ustedes deben de tener muy claro es que la cobertura de estos modelos es muy buena y por último el modelo S4W entonces es un modelo netamente Ethernet y Wi-Fi con la diferencia de que cuenta con 4 puertos Ethernet entonces este modelo también lo buscan los que trabajan la televisión no de manera por puerto análogo sino por OTT o entregan digamos tienen su servidor para contenido de películas y video entonces lo entregan todo por OTT entonces necesitan más puertos porque por esos puertos pues ya entregan el servicio ya sea al TV-Boss o necesitan trabajar clientes que van a trabajar equipos cableados entonces necesitan más puertos entonces este modelo Jipone S4W me permite tener 4 puertos Ethernet Gigabit para poder conectar esos dispositivos adicionales ¿listo? entonces bueno eso ha sido todo recuerden que mi nombre es Miguel Paz gerente de productos CIDATA para Microtis SAS cualquier duda o inquietud ahí están mis datos de contacto ahí está mi correo está mi celular les recomiendo más que todo en el celular manejar WhatsApp ya que por llamadas pues una sola línea pues no da basto para atenderlos todos correctamente entonces lo ideal es que me escriban por WhatsApp o por correo y yo les voy respondiendo a todos a su debido tiempo recuerden que estas diapositivas se las voy a compartir las preguntas que no he alcanzado a responder se las voy a responder por correo ya y si quieren hablar una conversación lo pueden hacer por el correo o por el WhatsApp listo espero que haya sido de su agrado de que le podamos sacar provecho a este tipo de diseños recuerden pues que la idea en el próximo godenar sería de que de que manejemos únicamente lo que son lo que es diseño estaremos viendo diseño porque la idea es que ustedes se capaciten para que no digamos que si van a hacer un diseño simple una red pequeña un pequeño municipio pues no nos frene el tema del diseño porque estos diseños normalmente pues son costosos cuando nos encargamos pues en manos de un tercero son costosos entonces la idea es que pues yo entiendo que ustedes son de emprendedores desde cero no cuentan con los recursos muchas veces entonces quieren hacer la migración y no tienen los recursos necesarios para pagar un diseño entonces la idea es que ustedes aprendan como dice el dicho es mejor enseñar a pescar que entregar el pescado entonces la idea es que ustedes aprendan a hacer el diseño puedan ustedes hacer sus compras para diseños pequeños y ya pues a medida de que empiecen a trabajar y ya tengan más recursos pues ya y si el diseño se crece pues ya tendrían los recursos para pagar un diseño profesional para una red más grande ¿listo? entonces muchas gracias por su tiempo perdonen pues las caídas que se presentaron pues en medio del 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 webinar pues se me sale de las manos las empresas actualmente están digamos con las redes saturadas entonces de igual manera vamos voy a unir todos los fragmentos de video para que quede un solo video completo y lo voy a compartir para ustedes una vez que ustedes finalicen también les va a aparecer una encuesta recuerden que siempre hacemos un sorteo con de buenos obsequios para las personas que diligencian la encuesta únicamente es para los que la diligencian eso sí le recomiendo dejar sus datos reales porque de lo contrario pues no vamos a tener forma de contactarlos y pues se podrían se podrían perder los premios entonces al finalizar hay una encuesta se la recomiendo diligenciar y les estaremos normalmente hacemos sacamos de todo el listado dos ganadores les estaremos enviando unos sosequios de parte de EM y de MacroTix bueno entonces no me extiendo más muchas gracias por su tiempo espero que le puedan sacar provecho que empiecen a hacer ejercicios del diseño allí en el Google Maps si tienen alguna duda me mandan el pantallazo por correo por WhatsApp y les empiezo a guiar bueno muchas gracias a todos y entonces nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!